Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón es hoy Necesita más de ti En tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras ¿A dónde tú me llaves? Y tú me llevas más allá de la oscuridad ¿Dónde puedo estar conmigo? Y tú me llevas más allá de la oscuridad ¿Cómo te puedo estar confiado? A gozar en mi presencia A tu nombre aclamaré En ti mis ojos fijaré En ti mis ojos fijaré Descansaré en tu poder Pues tú y yo soy A tu nombre aclamaré En ti mis ojos fijaré En ti mis ojos fijaré Descansaré en tu poder The more I'm there The more I'm there